Cuando te conocí, la vida me enseñó Qué caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor Saber que te perdí, no ha sido lo peor Peor fue descubrir una vez, que cuando tú no hay dos Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Este es tú donde estés, te recordaré Y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Este es tú donde estés, te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu odio se van los sueños que hay en mí Y perdí toda mi ilusión Quise quererte así Fue mi mayor error Castígame a vivir una vez Pagando conmigo Pagando con mi amor Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Este es tú donde estés, te recordaré Y estarás conmigo 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 Gracias.